Hola mi gente bella, hoy les traigo estos bonitos porta auriculares de figuras kawaii. Los materiales son, foamy colores gris, negro, blanco, rosa, una brocheta, tijeras, silicona, ojitos movibles, broches, pegamento, un marcador negro punta fina. En esta ocasión haremos a Pusheen y a Bunny, los otros dos ya los tengo previamente formados. El proceso es sencillo, vamos a cortar los moldes de nuestro gato. Podemos cortar dos rectángulos de unos 10 x 10 centímetros. Al hacer la figura con la brocheta en el foamy, lo vamos a recortar, en este caso es el color gris, para formar nuestra figura. A continuación repetimos el procedimiento, cortamos la siguiente figura o molde del color gris. Colocamos los ojos de color negro, los podemos hacer de foamy, o como en este caso que vamos a ocupar los ojitos movibles. Así también hacemos los bigotes y las rayitas de nuestro gato. Los podemos también dibujar, hacerlos con el marcador negro, y así hacerle los detalles. Ahora vamos a pegar las partes, colocamos silicón en la colita, la pegamos en el primer molde. Ahora aplicamos silicón en todo el contorno de nuestra base. Y colocamos silicón en el siguiente, presionamos, esto es para que pueda tener fijeza, y nuestro auricular quede bien. Así vamos colocando los detalles de nuestra figura, vamos pegándola para que queden bien. Luego con el marcador negro haremos las rayitas de la cola. Y las rayitas en la parte baja de su cabecita. Y las rayitas en la parte baja de su cabecita. ahora continuamos con buni pegamos sus manitas de foamy blanco que ya tenemos previamente cortadas recuerden que las medidas son a su gusto según el tamaño que ustedes deseen aplicamos silicón en las orejitas que ya están formadas primero colocamos la parte del foamy blanco y luego el rosa y las aplicamos acá las ponemos al igual manera vamos a colocar el siguiente molde pero antes vamos a colocarle el silicón en el contorno colocamos su lengüita en la parte de arriba que es el que va a detener el broche donde va a ir colocado el auricular recuerden también que les vamos a poner un poquito de rubor en sus mejillas a cada uno de estos muñequitos para que tengan un tono sonrojado y luzcan más kawaii ahora vamos a colocar los ojitos movibles le aplicamos silicón y acá los tenemos vamos a ponerle los broches o remaches podemos aplicarlo con un poquito de pegamento de contacto o con silicón como pueden ver son fáciles sencillos de hacer son unas manualidades muy bonitas que podemos tener a la mano y así nos ayudan a evitar que nuestros accesorios se nos confundan o enreden acá le colocamos los broches o remaches para finalizar le hacemos los detalles con el plumón punto fina hemos llegado al final del vídeo así quedarán nuestras figuras gracias por darle like por suscribirse y por dejar sus comentarios nos vemos en el próximo adiós